Anonymous, el grupo internacional de hackers, inició la operación Taringa. Sacó de servicio al sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estuvo fuera por alrededor de una hora y media. El ataque busca mostrar apoyo a los dueños de Taringa, que están siendo juzgados por facilitar el acceso a material protegido por derechos de autor y que está ilegalmente en Internet. El grupo de ciberatacantes anunció que la segunda etapa del ataque se llevará a cabo el sábado 19, y que el objetivo será informado prontamente en los canales de comunicación de Anonymous. Los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama irían pronto a juicio oral para enfrentar los cargos en su contra, donde se debatirá por primera vez en Argentina la responsabilidad de los sitios web en la actividad que realizan los usuarios al compartir links a archivos.